Gracias, gracias por estar aquí con nosotros en esta festividad. Y tú trabajas para La Que Buena, ¿correcto? Claro, soy locutor de La Que Buena, ya llevo varios años en la radio 101.9, La Que Buena, y bueno pues, un placer de estar aquí, y claro, una radio que nos ha acogido muy bien, una radio que está siempre con el contacto con el público, porque somos mexicanos, para mexicanos, y por supuesto, pues, el dueño es mexicano también, y por eso nos identificamos con nuestra gente. Y bueno, agradeciéndole ahora sí que al creador por toda esta gente que está nosita en este gran festival celebrando el 5 de mayo.